Bueno, anyways, nos lanzamos una, lanzamos la super gamba, una hiper gamba, límite, si tenemos más de 50 cartas, nos detenemos, esto es lo que tenemos, tenemos esto de juice y vamos a separarlas de a 4, ok, here we go, weee, ok, 2 subió a 3, 3 de nuevo, 6, 2 again, nada, nada, 1, 0, ok, ahora vamos de a 4, vamos a hacer un click a cada una, que tal eso, un click a cada una, vale así, un click a cada una, ok, bajo una, subió esta, bajo esta, subió esta, subió esta, subió esta, no pasa nada con esta Eh, ¿cuánto es esto? Ok, estamos 32 más 3, estamos 35, it's not enough man, it's not enough, it's not enough, no, ojalá de 3, 6, um, bueno, tapa cada una, ya va, es que estos se van a juntar, Ok, estamos perdiendo mucho, ¿sabes qué? De a 8, ok, uh, se fue, ok, 8, listo, ya está, se publicó, se publicó todo, men, let's go, de a 8, 11, 5, 5, 3, 8, 14, 1, 0, 16, 7, 1, 10, a ver 7, a ver, no le gustó 7, men Uh, quedamos en 8, bueno, perdimos bastantes, men Nos quedamos sin juice, men, nos quedamos sin juice Ok, uy, empezamos con 2, bajo 1, empezamos con el otro de 2, subió a 3, este, vamos con 2 again, subió a 3, vamos con este, se fue, ok, ahora vamos con 4, no pasó nada Y... ponemos 4 de nuevo, subió a 5, ahora ponemos 2, no pasó nada, si no pasó nada, ponemos 1, no pasó nada, ponemos la otra de 1, no pasó nada Mmm, yo creo que no le gusta el impar, vamos a poner 2, es, le gusta, le gusta el de 2, entonces, ahora ponemos aquí, 2 de nuevo, se fue, ahora ponemos 4, subió a 7 Y, este, volvemos a la estrategia de poner 2, que se fue, entonces ahora ponemos 4, 1, entonces ahora le vamos a poner todo, 4 Y se fue, men Now it's out ¿Cuánto juice se comió, men? Se comió más de 50k de juice para perder todo, men Como cierre de la liga, o sea, lo único que voy a decir es que no soy el único que se está sintiendo así y es raro Porque yo empecé con muchísimo hype, empecé súper interesado con la liga, empecé con muchas ganas, hubo muchas posibilidades, un montón de cosas, este, donde están los, el tema de los escarabajos a mí me sigue pareciendo que es muy, muy bueno, es un paso en la dirección correcta Aparte, quitar los sextants también, o sea, por, bueno, por primera vez, no, porque lo he hecho antes, pero, eh, durante un largo tiempo yo no he querido usar sextants ni hacer juicing porque es como que o haces todo o no haces nada, básicamente Ha sido así por un largo tiempo, o sea, hay muy pocos casos en los que es, bueno, pon un escarabajo y ya, ¿no? O sea, eso, eso cae mal Lo segundo es que siento que hubo demasiado descontrol, pero demasiado descontrol, no solamente con, con el tema de los escarabajos que No tanto los escarabajos están mal, el problema es lo que hacen los escarabajos con los All Flames Eso rompió todo en la liga, men Pero, terrible Y constantemente era persiguiendo al siguiente Bookman Definitivamente era constantemente una cosa rota tras otra Y no era tanto el tema de que, bueno, pero todas las ligas ocurre algo así Pero todas las ligas, la idea, o sea, es como que descubres eso dentro de la liga y se estandariza, ¿no? Y es como que, ok, se puede hacer esto Y una vez que el mercado se acopla a eso, ya se, eh, se acomoda todo porque Ya todo el mundo sabe que eso existe Como el tema de los sentinelas, por ejemplo, con Legion, ¿se acuerdan? Como el tema de, eh, bueno, Legion en sí, con los Five Ways Ese tipo de cosas, men, ese tipo de cosas ocurren constantemente Pero una vez que la gente ya sabe que existe El mercado se acomoda con eso y es como que, bueno, existen los Five Ways La gente puede farmear los Five Ways Y se los vende a la gente que los va a hacer Los sentinelas, es una gente que tiene una sentinela OP Lo puedes vender a alguien que está haciendo eso O los builds que sean de ese estilo Este, terminan siendo más caros y la gente puede farmear para eso O sea, todo el mercado se acomoda alrededor de esto En cambio, en esta liga Esa no fue lo que pasó Lo que pasó fue que Descubrieron esta cosa que estaba recontrarota Y la gente, oh shit Vamos a hacerlos algunos El mercado se empieza a acomodar en relación a eso Y de repente lo nerfean Entonces La gente que busca esas cosas Porque es lo que le gusta hacer Los más top del juego Lo busca, lo busca, lo busca Encuentra algo Lo hacen Y otra vez El mercado se acomoda Y nerfea otra vez Y la última cosa que pasó Que fue lo que derramó la gota para mí Fue el tema de De los 6 GL En los ítems que no deberían tener 6 GL Que no sé si todavía existen Ah, ya los quitaron Ya los mataron Porque estos no los tienen, ¿ves? Estos son los dos que yo tenía Que eran 6 GL No los usan ni nada Sinamente los tenía ahí Y Eso es como que Otra vez lo nerfearon Claro, pero Pareciera Como si El juego En Pados Exal Fuese Encontrar el bug Lucrarse con eso Y después Buscar el siguiente bug En términos de economía Por ejemplo A diferencia de Por ejemplo Tal vez en Solo Selfound Esto no es un caso particular Tal vez esto no es algo que Que ocurra en Solo Selfound Pero En Trade Es muy importante Lo que está pasando con la economía Porque Con eso no determina Muchas veces lo que va a hacer ¿No? Y se siente mal eso, men Y de nuevo O sea, todo el mundo sabe Que A veces hay cosas locas En las ligas, men O sea, es normal eso Pero Si Hay algo loco Se descubre y se nerfea Lo que va a suceder Es que para empezar La gente se va a cansar De 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 mencionarlo Y el tema de los escudos De las cosas 6 GL Y todo esto Aparentemente Hay personas que estaban haciendo eso Al inicio de la liga Y No lo dijeron Y se popularizó Hace un par de días Entonces Esa gente que lo hizo Al inicio de la liga Estaba calladita Aprovechó el bug Y ¿Qué pasa con esa gente? ¿Me explico? Siento que eso A mí particularmente Esto de jugar Pa2Excel Y estar en universos Y compartido De Pa2Excel Me echa para atrás Me echa para atrás Porque Se siente como que No es justo Como que La idea de la nueva liga Es que tú entras Y todo el mundo está desde cero Y Es quien puede aprovechar Las cosas que vayan ocurriendo Y aquí No había como que nada Que aprovecharme Era simplemente Una locura tras otra La nerfeaban Y No sé Eso es lo que siento Y Ya lo sentía En el podcast Que hicimos antes Con los muchachos En el review Que hice antes Pero De nuevo El tema de los escudos Para mí Fue lo que Derramó el vaso Lo que ya fue Fue demasiado Fue demasiado Y eso A mí me quitaba las ganas De jugar a la liga Al punto de que Bueno Vendí todo Lo amplié todo Y ya está Y me era Bueno Nos volvemos Ultramillonarios O no Así que Y bueno Spoiler no Así que Así que nada Es una lástima Porque yo sigo pensando Que la liga No está mal Pero La forma O sea La cantidad de bugs De la liga Y la cantidad de De Cómo solucionaron Esos bugs Creo que es lo que A mí me quitó El disfrute Porque uno sabe Que a veces cambian algo El día uno O día dos De la liga Y eso está bien Ya está Listo Estamos todos empezando Nadie pudo haber abusado mucho Pam Ya está Pero Cuando los cambian Constantemente O sea Date cuenta Llevamos más de un mes De la liga Y están cambiando cosas A este punto de la liga It's weird man Super weird Super weird Pero bueno Yeah No sé That's it No sé ni qué puntaje darle man Porque Es que No se trata solamente De la liga O sea Se trata de Lo que hicieron Los desarrolladores Y del montón de bugs Y que Tal vez hicieron muchos cambios Tal vez simplemente Mordieron más De lo que podían masticar Hicieron muchos cambios Y Y no pudieron testearlos todos I don't know Pero bueno No sé qué opinan ustedes Gracias Gracias por ver el video.